Bueno, mientras corre la presentación, buenos días. Mi nombre es Miguel Ángel Centellos Levy y voy a mostrar un trabajo que hicimos con la Fundación Agroecolandes, que ahorita vamos a empezar a observarlo, que trata de identificar y estimar la recarga hídrica en el municipio de Totora, en cuencas de interés en el municipio de Totora, bajo diferentes escenarios biofísicos y climáticos. Está justo ya. Perfecto, siguiente por favor. Bueno, primeramente aterricemos en la zona de interés, para los que no están familiarizados con la geografía de Cochabamba, Totora es un municipio que pertenece al cono sur del departamento de Cochabamba, se ubica a 142 kilómetros de la ciudad de Cochabamba, tiene un rango de altitudes bastante variado, que ven desde 850 hasta 4100 metros sobre el nivel del mar, bastante variación, una precipitación promedio anual de 550 milímetros por año, es decir, no lleve mucho en Totora, al menos en promedio, y una temperatura media anual de 16 grados centígrados. Vamos a la siguiente, por favor. Empecemos un poco hablando de los objetivos del estudio que hemos realizado. Primeramente queremos localizar y delimitar las zonas de recarga hídrica en cuencas de interés, en este caso hablaré de una cuenca en particular, que hemos identificado como prioritaria. Luego queremos, evidentemente, priorizar y determinar el estado de conservación y el estado de biofísico de las zonas de recarga hídrica que hemos identificado, para luego estimar dentro de lo posible, obviamente, con los limitantes de datos que se tienen en Bolivia, tristemente, la capacidad de recarga hídrica de cada una de las zonas de interés. Y con esto queremos, finalmente, generar insumos técnicos para que las autoridades, pobladores y actores locales puedan generar planes estratégicos o políticas públicas que, al final de cuentas, vayan a precautelar la disponibilidad de agua para la gente. Sabemos que Totora, generalmente, en la parte urbana, es un bioclima seco, plovistacional, por lo cual la escasez de agua es bastante fuerte en la época de estiaje en particular. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una foto satelital de Totora, donde vemos marcadas diferencias en la parte norte y en el sector sur. La parte norte se caracteriza por un ecosistema de yungas, un régimen plovistacional con una sequía no tan marcada, mientras que la parte sur pertenece a la provincia boliviana-tucumana, que está mayormente representada por valles secos interandinos. Dentro de esta cuenca vemos lo que está la cuenca de interés. Hemos sacado esta cuenca que la denomina Los Sauces, justamente porque esta cuenca, primeramente, alberga el centro urbano de la población del municipio de Totora, y es justamente esta cuenca la que también alberga los pozos y vertientes de los cuales las personas, la población, saca agua para consumo, principalmente, pero también para riego, como vamos a ver adelante. Es una cuenca bastante amplia, que tiene varios usos, consumo humano, riego, y también un poquito de uso ganadero. Siguiente, por favor. Bueno, empecemos ya cómo hemos definido cuáles son las zonas de recarga hídrica. Primeramente, nos basamos inicialmente en lo que es la metodología de Oscar Matus, del CATIE, de Costa Rica. Oscar Matus nos dice que para determinar, digamos que a bajo coste, de las zonas potenciales de recarga hídrica, usamos cinco variables de interés, que son importantes en la recarga. La pendiente, el tipo de suelo, el tipo de roca, la cobertura vegetal permanente, y el uso de suelo. Cada pendiente, como pueden ver ahí en el gráfico, pues, cada variable, tiene un peso específico. Es decir, hay variables que pesan más sobre la importancia de la recarga hídrica, y las cuales pesan menos. Eso se mete a un algoritmo, que el cual se procesa ya en el SIG. Es la metodología de Matus. Pero, viendo que la metodología fue hecha en Centroamérica, con un bioclima, con características climáticas muy distintas a Bolivia, Rodríguez Etal, de aquí de la Universidad Católica, de hecho, por los investigadores de la Católica, han planteado, justamente, hacer ciertas modificaciones a la metodología de Matus, para que se adapte al bioclima y a las condiciones de los valles secos interandinos de Bolivia. Muy diferentes al bioclima de Centroamérica predominante. En este sentido, y vamos a la siguiente, por favor, al siguiente clic, vemos que hay dos modificaciones clave en lo que es el algoritmo inicial de Matus. Primeramente, se agrega una sexta variable. Hablamos que son cinco en Matus, y aquí se agrega la de precipitación. ¿Por qué? Porque la precipitación, aquí en el Valle Seco Interandino, es una limitante muy, muy seria. Sabemos que en Cochabamba, en Totora, en los valles secos interandinos, secos por una razón, tenemos una estación marcada de lluvia, tres o cuatro meses, más variable con el cambio climático, y una marcada estación seca, ¿no? Con una gran ausencia de precipitación. Entonces, se considera la precipitación pluvial como una limitante, por lo cual se agrega el algoritmo para determinar la probabilidad, o PRH, desrocarga hídrica, PRH desde ahora. Y aparte, se cambia la variable de uso de suelo, que es un poco muy generalizadora, uso pastoril, uso forestal, etcétera, por uso y cobertura de suelo, o Land Use Land Cover, que se conoce en la literatura internacional, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Que en vez de simplemente decir que el uso de la tierra es agrícola o es forestal, aquí diferenciamos el tipo de cobertura. Forestal nativo, arbustal nativo, forestal exótico, agricultura intensiva, pastoril, silvopastoril, etcétera, ¿no? Lo cual le da una mayor riqueza a la base de datos que entran al final en el algoritmo. Siguiente, por favor. Bueno, un poco decir que, una vez que sacamos los seis mapas temáticos de las seis variables de interés, las transformamos a mapas de PRH o de probabilidad de recarga hídrica. Aquí les muestro directamente los seis mapas temáticos iniciales, que son las pendientes, el mapa de suelos y vegetación, tomando en cuenta que el tipo de vegetación de cada zona viene asociado a un tipo de suelo, igual lo corroboramos con un laboratorio. Un mapa de unidades geológicas, donde se analiza la litografía de cada unidad geológica para ver su porosidad, su permeabilidad. Siguiente, por favor. Un mapa de cobertura vegetal permanente, que va de 0 a 100%, obviamente. El mapa que mencioné de uso y cobertura de suelo, donde hemos identificado siete usos cobertura de suelo distintos, con el PTD y el municipio entero, no solo de la cuenca, solo mostraba cuatro. Y finalmente, un mapa de precipitación pluvial, que fue sacado usando datos de los últimos 10 años, para sacar promedios. Siguiente, por favor. Y bueno, este es el primer producto del estudio, que es un mapa de PRH, o como pueden ver ahí, probabilidad de recarga hídrica, donde los colores rojos y naranjas muestran una PRH baja o muy baja, el amarillo una PRH moderada, y el verde y azul, PRH es alta y muy alta, respectivamente. Primeras observaciones a este mapa inicial de la cuenca. Vemos que el sector norte de la cuenca muestra una mayor densidad de áreas con un buen potencial de recarga hídrica, con una buena probabilidad o un buen PRH. Vemos que hay zonas con buen PRH que rodean al centro urbano, esto es interesante, y vemos que también el sector sureste de la cuenca muestra otra buena densidad de áreas con alto PRH, lo cual podríamos decir que son áreas prioritarias para la gestión ambiental. Y observaciones principales, las áreas de recarga hídrica que hemos identificado con este mapeo, principalmente coinciden con zonas de baja pendiente, una variable que es evidentemente importante en la recarga hídrica, y zonas con amplia cobertura vegetal, pero mayoritariamente dominadas por vegetación nativa, porque aquí hemos visto bosques de pino y eucalipto que sí tienen usos de control de erosión, por ejemplo, o usos económicos, pero cuando hablamos de específicamente recarga hídrica, pues no son tan favorables, por lo cual hay que diferenciar vegetación nativa de vegetación exótica. Siguiente, por favor. Bueno, y ahora vamos a hablar de una variable de interés, ¿por qué? Porque si vemos las seis variables que entran en el algoritmo de Matus, modificado por Rodríguez et al, vemos que hay variables que son propias de la naturaleza, sobre las cuales el hombre, el ser humano, no puede intervenir. La lluvia no la podemos controlar, la geología ni qué decir, la pendiente, bueno, sería un absurdo pensar que hay que aplanar toda la cuenca, ¿no? Pero una variable clave que está dentro de la gestión territorial de las comunidades, de las autoridades, de la gente de a pie, es justamente el uso y cobertura de suelo. Entonces, vamos a tomar esa variable como variable de interés para hacer una modelación con SWAT posteriormente. Primeramente, en la diapositiva, vemos que la cuenca de interés tiene siete usos o coberturas de suelo, gracias, querido Paul, siete usos posibles, donde vemos que el uso mayoritario en toda la cuenca, ojo, no solo en el centro urbano, es el forestal nativo, no bosques de queboña en particular, o tolas también, que marca un 43%, bastante cobertura vegetal nativa, seguido por arbustal nativo, y tercero, la agricultura intensiva. Recordemos que Totora es un municipio cuya principal actividad económica, si no es casi la única, es la agricultura. ¡Ah, cool! Bueno, algunas observaciones de este mapa de uso y cobertura de suelo, vemos que el sector noroeste de la cuenca es predominantemente agrícola intensiva, es decir, la principal actividad en el sector noroeste es agrícola intensiva, ¿no? En el sector noreste, más bien, cambia un poco, está un poco mejor conservado, vemos mayor presencia de arbustales y bosques nativos, en particular que huiña, vemos que también hay presencia minoritaria de bosques exóticos, principalmente pino y eucalipto, por su interés económico, y vemos que también el sector sur de la cuenca, en cuanto a lo que es el estado de conservación, muestra en términos relativos un buen estado de conservación, vemos un corredor de vegetación nativa, que bueno, hablando de la gestión del territorio, podría ser, valdría la pena conservarlo. Ahora, pasamos a la modelación con SWAT, tomando en cuenta las limitantes técnicas que teníamos, usamos los datos que podíamos encontrar de la cuenca para hacer una modelación, donde primeramente delimitamos el área de aporte hacia el centro urbano, el área de aporte que en función de la cuenca aporta el agua hacia el centro urbano, está aquí marcada con rojo, y la cortamos para hacer un análisis ya dentro del área exclusivamente de interés, que eran cuatro micro cuencas. Vemos que, hablando de porcentajes de extensión territorial, sí, el uso mayoritario sigue siendo el forestal nativo, pero el segundo lugar y casi a la par es el agrícola intensivo, el color amarillo que ponemos acá, ¿no? Vemos que buena parte de la cuenca, del área de interés de la subcuenca, está dominada por cultivos de agricultura intensiva, pues es la que da mayores réditos económicos en el corto plazo, ¿no? Lo cual es una variable interesante que analizar. Y ahora empezamos con lo que es la modelación. Este, este, esta imagen anterior muestra el escenario actual, cómo hemos encontrado la cuenca al momento de hacer el estudio. Y ahora, con la modelación SWAT, hacemos un juego de escenarios. ¿A qué nos referimos con esto? Planteamos tres escenarios hipotéticos para ver cómo afecta este escenario o este cambio de uso de suelo a lo que es la recarga hídrica y por qué no también la escorrentía. El primer escenario, un poco siguiendo el modelo global de desarrollo que se da en todo el mundo, particularmente en países de desarrollo como Bolivia, es que el bosque nativo, todo lo que es vegetación nativa, bosque y arbustal, se sustituya por agricultura intensiva. Como les digo, es la que da plata más inmediatamente, por lo cual es la que se usa más, en particular en cuencas rurales. Y aquí vemos que los porcentajes cambian, ¿no? Obviamente, vemos un escenario tal vez casi apocalíptico, en el que la agricultura, perdón, los bosques nativos bajan a cero y la agricultura intensiva sube a 64%, un número bastante alto. ¿Y qué pasa con el agua en este escenario? Pues la modelación nos dice que, vemos a los números rojos más que todo, los importantes, que en este escenario casi apocalíptico, lo quiero llamar yo, la percolación total en el área de interés disminuye en 7.1%. No parece mucho, pero vamos a ver que sí lo es. Y la escorrentía superficial, que sabemos lo que implica, pérdida de suelos, fertilidad, erosión hídrica, aumenta en 24.9%, casi 25%, es un aumento bastante preocupante. Claro, si uno ve 7% dice, pucha, no afecta tanto, pero en vez de hablar de milímetros, hablemos de litros por metro cuadrado. Vemos que, digamos, en el modelo actual, la parte que infiltra en la cuenca, en los bosques en particular, es 2.6.8 milímetros y bajaría a 2.49. No parece tanto, pero eso es por litro por metro cuadrado. Hablemos de la cuenca que tiene 170 y pico kilómetros cuadrados de extensión. cuánto de agua estamos perdiendo en cuanto a recarga hídrica si transformamos estos números a kilómetros cuadrados. Entonces, es algo considerable, algo fuerte. El 7% no parece muy asustadizo, pero de hecho sí lo es. Luego pensamos en por qué no plantear un escenario ideal, tal vez un escenario previo a que la gente llegue y haga un uso fuerte de los recursos. Un escenario en el cual la agricultura, obviamente esto es hipotético y real, no existe, y toda la cuenca son bosques nativos, bosques y arbustales nativos. Vemos aquí los porcentajes cómo cambian y en este escenario ideal o tal vez previo a la llegada del hombre, vemos que de hecho la percolación aumentaría en 7.85%, mientras que la escorrentía disminuye en casi un cuarto, es decir, lo que es la erosión hídrica, la pérdida de suelos, pérdida de fertilidad, claro que aquí en este caso no hay agricultura, disminuye bastante, lo cual sería interesante a la hora de hacer gestión. Y ya un poquito por diversión o por curiosidad científica hicimos un tercer escenario, donde ya un poco más en el futuro, tal vez 100, 200 años o quién sabe si la tierra dura tanto, lo que es agrícola se vuelve urbano, se urbaniza por completo, pero en contraposición, lo que es bosque nativo se vuelve agrícola, para un poquito subsanar, y en ese escenario donde lo agrícola se vuelve urbano y el bosque se vuelve agrícola, vemos que la percolación disminuye en 5.26% y la corriente aumenta en 20.62%, un número bastante preocupante también. Un escenario que también es irreal, pero no es imposible, hay que tomar en cuenta cómo se desarrolla la tierra estos últimos años, por lo cual esto no es de todo imposible. Entonces, ¿qué hicimos con estos números, colegas? Primeramente, los números rojos nos sirven para mostrar a los compañeros, a los actores locales, lo que pasa o la importancia de la gestión del territorio en cuanto al agua. Una gran limitante que tenemos, perdón, cuando hacemos gestión de agua desde los municipios, es que, perdón, que ching, me adelanté, ahí está, es que los asesores legales dicen, pues el agua no es tuición del municipio, el agua, el recurso agua como tal es tuición del estado y eso no es falso, es perfectamente cierto, pero desde la gestión territorial se puede incidir sobre el agua, sobre la seguridad hídrica de cada municipio, ¿no? Entonces, algunas conclusiones. Primeramente, hablando de la cuenca en general y en el sector noroeste, vimos que predomina, como ya dije antes, el uso agrícola intensivo. Entonces, ¿qué hemos planteado para este sector? Siempre dentro de que los comunarios estén de acuerdo, ¿no? Que hay que poner medidas de conservación de suelos dentro de lo que es la actividad agrícola, como zanjas de infiltración, cualquier medida que ayude a la infiltración de líquidos al subsuelo, luego tratar de hacer agricultura más amigable con el medio ambiente, monocultivos, rotación de cultivos, y en términos de calidad de agua, pues, tratar de disminuir los agroquímicos. Básicamente, y en pocas palabras, tratar de hacer compatible la actividad productiva con la conservación ambiental, ya que esta zona es mayoritariamente agrícola intensiva, tiene parches escasos de vegetación nativa, pero ¿por qué no plantear medidas que hagan compatible el desarrollo productivo del cual depende el municipio con la conservación ambiental, pensando en el agua? La siguiente, hablando del sector ya noroeste, que mayoritariamente es bosque nativo, bien conservado en términos relativos, obviamente, lo ideal sería plantear medidas que vayan desde la conservación estricta de parches claves de vegetación, como que guñales, por ejemplo, hasta introducción de sistemas de producción compatibles con el bosque, SAVs, sistemas agroforestales, o tal vez implantar bosques mixtos que combinen especies maderables o de interés económico, como los frutales, manzanos, duraznos, eucaliptos, lo que sea que pueda ser maderable, siempre respetando el bosque nativo para hacer un sistema agroforestal que no solo sea de interés de conservación, sino que también sea de interés económico y sea atractivo para los pobladores locales. Y por último, ¿por qué hacemos este tipo de estudios? Más que todo porque queremos que esta sea la base técnica para que la gente, las autoridades, los comunarios, los regantes, los agricultores, puedan desarrollar planes estratégicos dándose cuenta que la gestión territorial es clave para cuidar el agua. No es solo incidir sobre el agua como tal, sino que la gestión del territorio es muy esencial, es muy importante para cuidar el agua. Y eventualmente, ¿qué queremos que pase esto? Queremos que esto de un plan estratégico, de un acuerdo entre partes, de un acuerdo comunal, se vuelva una política pública. ¿Por qué? Un poquito para que la sostenibilidad del proceso se garantice. Sabemos que, digamos, puede que haya un acuerdo entre municipio y comunidades, hay cambio de autoridad, hay cambio de técnicos, hay cambio de partido político y todo se queda pues en la nada. Entonces, si logramos que esto se vuelva una política pública, donde el municipio se comprometa a largo plazo a plantear planes de conservación de cuencas enfocados en la seguridad hídrica, pues por más que haya cambio de gobierno, cambio de gestión, cuando hay una ley de respaldo, un poco garantizamos o al menos estamos viendo que la sostenibilidad del proceso sea un poco más segura. Y obviamente, siempre pensando en lo que es el cambio climático, la mitigación, adaptación y resiliencia. Porque si hablamos de una conservación de un área de recarga hídrica que sea un bosque nativo, por ejemplo, es mitigación porque tiene un papel en la captura de carbono, es resiliencia y es adaptación porque esto va a ser un poquito la fuente de agua que en época seca y ante una precipitación más irregular, que cada año vemos que es así, va a proveer de agua a los pobladores locales. Entonces, básicamente la lección es que la ciencia o la parte técnica sirva de sustento técnico para que luego los pobladores locales, desde su demanda o las autoridades puedan hacer esto en una política pública que, bueno, de municipal pasa departamental, nacional y por qué no que se convierta en un programa nacional, con el plan de cuencas o algo por el estilo. Eso es todo, colegas, muchas gracias y espero conocer sus preguntas. Muy interesante su presentación. Preguntas, por favor. Gracias por la presentación, Roberto. Tengo un par de preguntas. La primera es si han estimado la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los escenarios planteados, porque en algún momento de la presentación han dicho por juego he hecho este escenario. Entonces, sé bien que coloquialmente se puede aceptar, pero imagino que tiene una probabilidad de ocurrencia como escenario. Y la segunda pregunta, ¿cuándo se plantea la implementación de las estrategias de planificación? Porque nos ha mostrado escenarios que parecieran ser estáticos en visión de ser una herramienta de planificación y la planificación tiene un componente temporal. no sé si han analizado cuándo hay que hacer, seguramente la respuesta va a ser lo más pronto posible, pero cuándo. Gracias. Claro, perfecto. Primero, a la primera pregunta en cuanto a la probabilidad numérica, pues no, un poquito hemos visto el escenario global de cómo las cuencas rurales pasan a, bueno, un poquito en función a que no hay muchos recursos económicos para las cuencas rurales de países en desarrollo, en África, en Sudamérica, en el sudeste de Asia, pues la tendencia global es que justamente el bosque nativo vaya en detrimento ante la expansión de la frontera agrícola. Una probabilidad numérica de que esto pase no la tenemos, pero hemos visto que esto es una tendencia global de desarrollo y lo propio con el escenario 3, que muchas áreas rurales pasan a ser urbanas porque se cree que, bueno, que digamos, esto va a dar algún tipo de beneficio económico a corto plazo, lo cual no siempre es falso. entonces, más que en números brutos de la chance, de la probabilidad, hemos analizado la tendencia global de desarrollo, en países en vías de desarrollo, como el caso de Bolivia, Ecuador, sudeste de Asia y África. Es un poquito la respuesta de la primera. No tenemos un número bruto como tal, pero sabemos que esta es una tendencia global de desarrollo. Segundo, pues el plan, los planes que queremos implementar, un poquito queremos, pensando en la gobernanza, sí, la respuesta es correcta, lo antes posible, sí, son herramientas técnicas que queremos que sirvan de concientización y de como que punta a pie inicial, para que ya un gobierno municipal se ponga las pilas en este asunto. Pero más que todo, queremos ir pensando en la gobernanza del agua, que estas demandas surjan desde la población, más que digamos la estructura jerárquica de que una autoridad pone una ley y la gente la cumple, porque sí, queremos que la demanda surja de la persona que recibe el impacto directo del cambio climático o de la escasez de agua. El regante, el agricultor, el productor, la persona que consume agua y que no tiene agua todo el día, queremos que desde ellos surja una demanda colectiva o una concientización para que ellos propongan que su legislativo y su ejecutivo se pongan un poco a trabajar en este tema, para que ellos promuevan o apliquen una ley o en función a la demanda social, digan, ok, vamos a plantear una ley de protección de recursos hídricos basada en la gestión territorial, porque tenemos estas herramientas técnicas con sus limitantes, evidentemente, pero al final de cuentas técnicas, que nos dan el sustento para decir que sí, es una necesidad real de la gente y como autoridad estamos en obligación de cumplir la demanda. Pero un poco pensamos en eso, la verdad. Lo antes posible es lo ideal, pero primero que salga la demanda de la gente, de la gente que está sufriendo directamente el embate del cambio climático de la escasez de agua. ¿No sé si está bien la respuesta? ¿O cabalidad? Gracias. Hola, hola. Ah, bueno. Muchísimas gracias por su muy interesante trabajo y presentación. Comparando un poco el escenario 1 y 3, me llama la atención que el aumento de la escorrentía es, digamos, peor en el caso del escenario 1. O sea, decía, la escorrentía aumentaba un 20% en el escenario 3, ¿verdad? Es cuando tenemos un avance del frente agrícola más un aumento en área de urbanización. Pero en el escenario 1, que digamos es un poco menos malo, aumentaba más la escorrentía. Me pregunto por qué, si eso refleja la realidad o si tal vez es un errorcito numérico. Claro, nosotros consideramos que esto pasa porque justamente el cambio en cuanto a porcentajes del escenario 1 es más radical, Sabemos un poquito incluso basándonos por los colores. En el escenario 1, el cambio de porcentajes en cuanto a lo que es agrícola intensivo en detrimento del bosque nativo es bastante alto y aunque nosotros igual esperábamos que la parte urbana, la organización extrema digamos, dé una escorrentía mucho peor, nos llamó la atención pero consideramos que es por la cuestión del porcentaje. Digamos, el cambio en porcentajes es más radical en este cuadro, en el escenario 1, que en el escenario 3, que está acá. no vemos que los cambios en porcentajes son mucho menos radicales, no vemos que, por ejemplo, en el escenario 1 el cambio, la agricultura intensiva ha ocupado un 60 y pico por ciento, aquí ocupa un 35 por ciento y si el urbano aumenta a 31 por ciento, nos llamó la atención bastante, pero consideramos que ese cambio de porcentajes es lo que ha influido en estos escenarios números, que nos llama la atención también, evidentemente es un modelo numérico que puede tener sus fallas, hemos corrido el modelo una y otra vez y el resultado fue prácticamente el mismo, confiamos en los datos que hemos usado como entrada, pero reconocemos que hay datos que tampoco tenemos, en particular los datos de salida de los caudales, lo cual tristemente y en Bolivia es alguna realidad muy común, requerimos datos de al menos 5 años de caudales de salida, los cuales en muy pocas cuencas tenemos, es muy raro tenerlo, reconocemos que para la calibración es una gran limitante, pero confiamos más que todo en el resultado de los porcentajes, que nos dan una pauta de lo que podría pasar si no se maneja con responsabilidad de la cuenca, pero sí, puede que sea tal vez una cuestión numérica, pero consideramos desde el equipo técnico que esto se debió al cambio radical de porcentajes en el primer escenario, que no es tan fuerte en el tercer escenario. Muchas gracias. Interesante el estudio realizado y lo que más interesa creo para gestionar nuestro recurso es ya generar políticas. En realidad hay países como Chile, tenemos que el agua es de propiedad privada, en el Perú la gestión del agua es del Estado a través de operadores, se puede decir, pero igual, creo que es importante generar incidencia en los decisores políticos. Yo creo que acá Bolivia tiene un Ministerio del Ambiente y el agua, creo, si no me equivoco, en la cual este tipo de estudios puede generar una política nacional de gestión de los recursos cídricos, un plan nacional que esté articulado y creo que este tipo de eventos nos va a llevar a esto. Y ustedes, ya yendo a la pregunta, ¿cómo están incidiendo para que estos trabajos generen ya esos lineamientos políticos? ¿Y cómo piensan nuevamente? Voy a volver a repetir esto, cómo piensan desarrollar la gestión social del agua, puesto que es el trabajo creo que más importante en el tema del agua, a raíz de que tú manifestabas que el cambio climático nos está generando déficit hídrico en muchas cuencas. Entonces, ¿cómo superamos? Porque en realidad el trabajo que tú estás haciendo es parte del afianzamiento hídrico en las cuencas. Entonces, ¿cómo piensan incidir en la generación de estas políticas? Gracias. Claro que sí, perfecto. Primeramente, cuando entramos a un municipio a trabajar, tenemos una reunión de coordinación con el municipio, pero también con dirigentes, dirigentes regantes, dirigentes agricultores, donde les explicamos el porqué del estudio y qué vamos a hacer, muestras de suelo, un poquito, vamos a estar caminando por el municipio, para que nadie se sienta un poco a la defensiva. pero luego justamente tratamos de que la gente, en particular la gente, los dirigentes, que son los que mueven a las masas de personas, tengan conocimiento de esto, un poquito, como mencioné al final de la charla, pensando en la gobernanza del agua, creemos que las políticas públicas no se sientan como una imposición del ejecutivo hacia la gente, sino al revés, que la gente entendiendo su rol dentro de la gestión territorial, porque cada comunidad tiene su rol en la gestión territorial, entendiendo ese rol, digamos, que tienen como personas de pie o como comunidades o como regantes en la gestión territorial, demanden que estos procesos sean ya una política pública, entonces, un poquito tratamos de incidir desde las bases hacia arriba, siempre estamos con la presencia de las autoridades del municipio, no podemos ir en contra de lo que ellos digan, pero no nos gusta que, como te digo, que se sienta que una ley o una propuesta de ley venga desde arriba para imponer al de abajo, sino que los de abajo, conscientes de su rol en la gestión del agua, que como mencioné, es institución del Estado, si el agua como tal es recurso del Estado, pero la gestión territorial, no, es institución de cada municipio e incluso de cada comunidad, entonces, desde esa lógica, desde esa perspectiva, esperamos que la gente un poquito demande o se concientice y promueva que una ley o un reglamento, una ordenanza se aplique, desde el ejecutivo, pero sí, un poquito desde abajo hacia arriba, un poco más horizontal que yo pongo la ley y tú la cumples porque se me ocurrió, queremos que la ley sea tenga ese procedimiento, pensando en la gobernanza más que todo. Buenas tardes, quería hacer una consulta, tú has identificado diferentes escenarios, quería saber que en base al estudio que has hecho, darías la recomendación, digamos, de hacer la conservación de esas recargas hídricas identificadas para que no entren a esos umbrales, digamos, de riesgo, tienes alguna, porque en las recomendaciones no veo eso, tú qué recomendarías, una conservación o qué estrategia ya definitiva en esas áreas de recarga. Perfecto, bueno, cada área de recarga hídrica puede ser un universo aparte, ¿no? Entonces, hay áreas de recarga hídrica que, por ejemplo, son propiedad colectiva y están muy bien conservadas, entonces, se plantea, porque uno no puede ir a imponer, ¿no? Se plantea a los actores locales, a la comunidad que esté involucrada, que traten de proteger esa área de recarga, si digamos, es un bosque nativo bien conservado, les decimos, por favor, un poco, planteemos un encerramiento, por ejemplo, estricto, que no entren los animalitos, que no entre la gente, esa es una opción, pero siempre tiene que ir esta propuesta en función al uso y costumbre de la comunidad, no podemos ir en contra de lo que hacen. Hay áreas de recarga hídrica que son propiedad privada o bien son áreas que ya están invadidas por la frontera agrícola. En ese caso, recomendamos que se haga una compatibilización de la agricultura, de la producción económica con la conservación ambiental. Cada área de recarga hídrica puede tener su propio plan estratégico aparte de la siguiente, como te digo, depende del estado biofísico actual. Por eso, cuando vamos a un área de recarga hídrica, hacemos un trabajo de caracterización, ¿no? Entonces, aquí es bosque nativo, bien conservado, con casi ausencia del hombre, pues la propuesta que les planteamos es, por favor, traten de conservar esto porque esto les va a dar agua. Si vamos a otra área de recarga hídrica que más bien está ya invadida por la agricultura o es zona de pastoreo, planteamos, compañeros, por favor, traten de hacer una producción más amigable mediante estas opciones, ¿no? SAFs, agroforestales, plantar frutales en vez de una agricultura intensiva, cambiar de monocultivos a rotación, depende de cada área. Como te digo, puede ser conservación estricta, puede ser manejo integral, puede ser un sistema agroforestal, es muy variado. Pero generalmente, si hallamos un bosque nativo bien conservado, recomendamos casi siempre conservarlo, ¿no? Que haya un encerramiento, siempre que sea de propiedad colectiva y que la gente esté de acuerdo, eso es muy importante. Tristemente, si la gente no está de acuerdo, por más que les mostremos razones técnicas para, por ejemplo, proteger un bosque, si va en contra de lo que ellos plantean como desarrollo, aunque hagamos el trabajo de incidencia fuerte, puede que no funcione y por eso la incidencia social es muy importante. No solo la cuestión técnica, ¿no? Los números brutos como tal, sino que la incidencia social, la sensibilización ambiental, el trabajo de la sociología, de la educación ambiental es crucial, porque si la gente no entiende la importancia de esto para su gestión del agua, pues tampoco va a funcionar. Depende de cada área, pero son diferentes, es un universo cada área de recarga hídrica, no puede ser muy distinto. Sí, buenos días. Un comentario complementando la exposición. Este es un estudio de un proceso mucho mayor que justamente tiene el objetivo de que el gobierno municipal de Totora cuente con una política pública de protección, cuidado de sus zonas de recarga hídrica. ¿Qué nos referimos con política pública? La estrategia, el programa, si quieren, y su normativa, su ley municipal. Cuando tengamos esos dos elementos, creo que se tiene una política pública que el gobierno municipal, más allá de quién sea el alcalde o la autoridad, está obligado a implementarlo. Entonces, ese es el objetivo. El otro mensaje que queremos dar con esto es que lamentablemente la cuestión de la poca disponibilidad de agua está siendo enfrentada solamente desde la descarga, solamente desde el uso, desde la infraestructura. Todos seguimos peleándonos por nuestros derechos sobre el agua, pero qué pasa con las de carga, qué hago yo para cuidar mis fábricas de agua, como dicen los productores, no hacemos nada. Entonces, yo creo que el mensaje aquí también en este estudio es primero cuidemos estas zonas donde el agua de lluvia se infiltra, se almacena para que después utilicemos en la época de estiaje, ese es el mensaje. Y esta mañana ya hablábamos con el expositor inicial nos decía tenemos que garantizar que el ciclo hídrico se complete y cómo lo vamos a hacer justamente cuidando estas zonas que evaporan, etcétera. Entonces, en ese sentido va el mensaje y esperamos que este evento también capte este mensaje de que estos estudios tienen un impacto directo en estos municipios secos para que cuenten con políticas públicas que en el mediano y largo plazo garanticen la disponibilidad de agua. Justamente sí, al comentario gracias Tito, tomando en cuenta que como digo al principio la metodología fue desarrollada para Centroamérica, pero aquí en los valles secos interandinos pues sí, la escasez de agua en época de estiaje puede ser y cada vez más variable, un año puede ser desde marzo hasta diciembre, otro año puede ser desde mayo hasta enero, es muy variable, pues es crucial la falta de agua, entonces municipios de valles secos interandinos, Totora, Aiquile, Pasorapan y qué decir, sufren mucho de la escasez de agua y es justamente porque la gente se enfoca en la descarga, ok, aquí tengo mi vertiente, de aquí sale tanto caudal, pues hay que pelearse por ella y no pensar en de dónde viene el agua, mucha gente incluso si va a un colegio de la ciudad, del campo, de dónde viene el agua pues algunos dirán de la pila y pues evidentemente no es cierto pero no es la figura completa, sino que el agua viene de un lugar, de una cabecera de cuenca, de una zona de recarga hídrica y si no incidimos sobre la recarga y nos enfocamos únicamente en la recarga, pues sí, el problema se va a acrecentar mucho más, por eso decimos que la gestión de áreas de recarga ante digamos el cambio climático es una medida de mitigación porque si conservamos el bosque mitigamos un poco el cambio climático de adaptación y de resiliencia porque estamos adaptándonos a un clima cada vez más cambiante sobre el cual no podemos hacer mucho por ahora, por más que nos asociamos como país podemos tener problemas, ya muchas gracias por la presentación entonces vamos a pasar al siguiente expositor Roberto Stoman Aguirre